Hola, ¿qué tal? Les saluda Jimmy Romero. Bienvenidos al bloque económico acá en NotiVoz. Y para iniciar les informo que la industria turística de Nicaragua tiene grandes expectativas de recuperación económica por la semana libre que tendrán al menos 165 mil trabajadores del Estado durante el mes de septiembre. Los dueños de hoteles en el departamento de Granada afirman que entre el 11 al 21 de septiembre el turismo local podría registrar un repunte en sus actividades luego de permanecer meses inactivos a causa de la crisis sanitaria. Los empresarios afirman estar conscientes del riesgo que representa la pandemia para el turista local. Sin embargo, aseguran que todos los establecimientos y negocios relacionados a la industria turística ya están implementando protocolos de bioseguridad para dar protección a sus clientes y a sus trabajadores. Y es que desde marzo, mes en que se desarrolló la crisis de salud pública del coronavirus, los restaurantes, hoteles y otros negocios reportan falta de capital para operar. Además, han despedido personal y presentan una menor demanda en sus servicios. Si viniera bien este feriado, que va a ser grande, va a empezar el sábado 12, si no me equivoco, podríamos decir que desde el viernes 11 va a estar toda la semana y, bueno, va a ser tal vez una, por decir algo, si es toda la semana, una pequeña Semana Santa. Esperemos que los nicaragüenses vayan a salir un rato siempre, ¿verdad? Que visiten lugares que siempre estén atendiendo los protocolos de seguridad para poder atenderlos con responsabilidad ante todo y que disfruten de manera sencilla, pues que vengan a la piscina, que vengan a consumir a los restaurantes a Granada. Creo que Granada es una muy buena opción y, bueno, por ejemplo, en la piscina pueden estar seguros que es un lugar que por la cantidad de cloro que usa todo el tiempo, se ha declarado que es un lugar bastante seguro para diversión, ¿verdad? Sana. ¿Qué tipo de actividades o promociones o descuentos van a tener para el turismo local? Bueno, desde hace días venimos hablando con hoteles y todos estábamos esperanzados los cuatro días. Ahora que se alarga la semana, pues va a ser, esperemos, ¿verdad?, que sea un poco más positiva. Por lo menos podemos asegurar que vamos a tener paquetes que van a interesarle a las familias nicaragüenses, cada uno en su categoría.